¡Suscríbete! 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 ¿Estás reforzando, corona de madre? Si los Nora debemos soportar otro embate del Diablo Metálico, apuntaremos las defensas. Aún así, no es de tu incumbencia. No puedo darte órdenes. Pero sí puedes pedírmelo. Muy bien. Reunamos cuernilanzas. Su agua refrigerante y sus lentes sirven para muchas cosas. Tengo agua refrigerante. Bien. Y el hoy fuego contendrán a las máquinas. Ya solo nos falta una lente de cuernilanza. Puedes cazarlos al oeste de aquí. Quiero flechas señalizadoras en las torres de vigilancia. Llévalas a la torre de Ornn, al sur. Si quieres. Matriarcas la hicieron buscadora. Tendrán sus razones. ¿Teens? Papá. Las máquinas deben de haberse topado aquí con la patrulla del Capitán. Uno de los soldados Karsha cayó aquí. Los demás soldados se habrán retirado, pero ¿a dónde? Me sirve. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.